Cuando una persona está inconsciente y respira con normalidad, es necesario colocarla en la posición de recuperación o también conocida posición lateral de seguridad. El objetivo de esta posición es mantener la vía aérea libre, evitando que la lengua bloquee la vía aérea y facilitando la salida de fluidos biológicos hacia el exterior a través de la boca. Si lleva gafas, retirarlas. Arrodillarse a su lado y asegurarse que las dos piernas de la víctima están estiradas. El brazo más cercano, colocarlo en ángulo recto respecto al cuerpo, con el codo flexionado y la palma de la mano mirando hacia arriba. Traer el brazo más alejado de la víctima sobre el pecho y sostener el dorso de la mano de ese brazo contra la mejilla de la víctima más cercana. Con la otra mano, coger la pierna más alejada justo por el hueco posterior de la rodilla y tirar de ella manteniendo el pie sobre el suelo. Sosteniendo la mano contra la mejilla, tirar de la pierna más lejana para hacer rodar a la víctima hacia el lado donde nos encontramos. Asegurarse de que el codo del brazo más alejado toca con el otro brazo o con el suelo. Ajustar la pierna posterior de modo que tanto la cadera como la rodilla estén dobladas en ángulo recto. Inclinar la cabeza de la víctima hacia atrás para asegurarse de que la vía aérea se mantiene abierta. Ajustar la mano bajo la mejilla si fuera necesario para mantener la cabeza en extensión.